Pantera, por tercera ocasión aquí en Japón, esta vez desafortunadamente no tuvimos la victoria de nuestro lado, pero hiciste una gran pelea, entregaste el corazón. ¿Qué es lo que pasó, Neri? Me voy contento, me voy contento porque, como lo dije antes de venir, yo vengo a pelear, no vengo a jugar como lo hizo Fulton en otra ocasión, a solamente regalar la victoria. Yo vine a pelear, yo lo dije desde el principio, o me noquea o lo noqueo, lo tumbé en el primer round cuando lo conecté, me abrazó cuando estuvo mal, se me fue, me prendió él y me noqueó, se acabó, pero realmente me voy con una buena satisfacción de haber ganado dos veces aquí y luego tumbar al campeón libra por libra. Yo me siento contento, a pesar de haber perdido, vamos a seguir entrenando y voy a volver, voy a volver, aquí no se acaba. ¿Cómo sentiste la pelea? Realmente caí un poco en su juego, realmente creo que ese fue mi error, haber caído y abrirme, no haberme mantenido cerrado, pero bueno, son estilos, me ganó y no hay pretextos, me ganó bien. ¿Planeas, Neri, continuar en la categoría de los super gallo? Sí, probablemente y si no, subiera a las 126, donde batallo menos para bajar y me siento más fuerte. Con respecto al evento, oye, y decía yo que te convertías en, te convertiste en una pesadilla, porque antes del pesaje, mucho antes del pesaje, que saliste con la frente en alto, porque demostraste que sí te preparaste muy bien para esta pelea, ¿ya tenían listo a unos rivales por si las dudas? Sí, realmente miré que tenía un reemplazo, pero yo me puse las pilas en el peso, dije esta vez no voy a fallar, ni en el peso, ni va a haber problemas de doping, nada, no importa si gano o si pierdo, pero voy a hacer bien las cosas, hice bien el peso, me pesé con choro, di un kilo abajo casi, este, y no güey, fue el que casi casi falla en el peso, esta vez no miré críticas de nada, pero bueno, ¿no? Así son las cosas y aquí estamos. Hablemos ahora sobre tu experiencia aquí en Japón, en Tokio, llenaste, porque no haya sido posible sin Tineri el poder llenar el Tokio Dome. Así es. Más de 55 mil personas dentro de él, como dijiste tú, muchísima gente también estaba de tu lado. ¿Qué te hace sentir esto? Sí, realmente tengo muchísimos fans, ahorita que bajé el ring, muchísima gente me quiere, muchísima gente llorando por mi derrota, yo no me siento mal, yo me siento tranquilo, me siento bien, me voy tranquilo, me voy con un sabor de boca bueno, a pesar de haber perdido. Claro que me hubiera gustado irme como campeón, no se logró, vamos a seguirlo buscando, pero realmente soy un terror en Japón, soy el único mexicano que vino y ganó dos veces, y luego vine y tumbé a Inoue, que nunca lo había dicho a nadie, y me voy con eso, con eso me quedo. Estaba llenísimo, este lugar no se habría desde el 1990, tenía 34 años cerrado para el boxeo, y me necesitaron a mí para venir a llenar aquí, y me siento contento de que se haya abierto este lugar, porque yo estuve aquí, porque yo vine, porque los demás poliaderos no llenaban este lugar, me necesitaban a mí para llenar, a mí Inoue. Estás hecho para romper récords, esta noche lo demostraste, y no solamente eso, sino que a lo mejor no completamos el 3-0, pero sí lograste dejar bien en alto el nombre de Pantera, Nery. Sí, me morí en la raya, como lo hacemos los mexicanos, cuando me tiró la primera vez, dije me voy a parar y voy a seguir hasta que se acabe, y se acabó de un knockout, así tenía que ser. ¿Cuál sientes tú que fue la clave que hizo que Inoue saliera victorioso de esta pelea? Mi defensa falló, he tenido problemas sin mi defensa, simplemente me abrí, fallé, mi estrategia no fue la mejor, tiene una buena pegada, sí, pero nada, el otro mundo realmente fue que me agarró con las manos abajo y me tumbó, pero los primeros rounds pude aguantar sin ningún problema, pero realmente fue eso, mi defensa, fue mi defensa que es un poco escasa. ¿Te gustaría en algún momento volver a enfrentar a Inoue? Claro, yo lo vuelvo a enfrentar cuando quiera, yo vuelvo a venir cuando quiera, yo estoy para grandes cosas, voy a volver, voy a regresar, voy a mejorar mi defensa y voy a volver a ganar. Vamos a ver a un Nery nuevo. Nuevo, con una mejor defensa y la misma pegada brutal con la que tumbé Inoue en el primer round. Vamos a regresar entonces, Pantera, un mensaje para toda la gente de la afición mexicana que ahora sí que reconoce el gran trabajo que hiciste esta noche. Pues agradecerles, agradecerles, realmente agradecerles su apoyo y pues no se logró, no se logró, pero quedamos en la raya y creo que no quede mal porque lo hice como lo hace un mexicano, se muere arriba del río. Felicidades por eso, Nery, esperamos verte muy pronto de regreso y en una mejor condición. Sabemos, tienes todo el talento para lograrlo, Nery, ya lo has demostrado, no hace falta ni siquiera decirlo. Así que, mi gente, este fue el Pantera Nery desde Japón hasta Tijuana. Un mensaje para la gente de Tijuana. Gracias a toda la gente de Tijuana, un saludo y nos vemos pronto.